Hola y bienvenidos a mi canal, perdón, donde se encuentren bien, hoy les tengo Salmo 122, Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Yah conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque ahí están las sillas del juicio las sillas de la casa de David, pedir la paz de Jerusalén, sea prosperados, los que te aman, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros hablaré ahora paz de ti, y causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré para ti, amén gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta noche, espero que todos se encuentren bien y ahora es tiempo de descansar y estar tranquilitos, y Dios les bendiga por lo mejor no se olviden de suscribirse, denme un dedito hacia arriba, comentan, comparten denlegan a la campanita por notificaciones, síganme en Instagram y yo los veré en mi próximo video, bye Gracias por ver el video